En rueda de prensa en las oficinas del Comité Estatal del PRI, se presentó la Copa PRI FUT 7, un torneo deportivo nacional dirigido a todas las personas mayores de 18 años de edad. En el acto estuvieron presentes el secretario del Deporte del Comité Ejecutivo Nacional, Jair Garduño Montalvo, el delegado general del SEM, Sergio Marcelino Bravo Sandoval, así como el coordinador de la competencia en el Estado, Felipe Ojeda. El PRI apuesta al deporte para alejar a los jóvenes de los malos hábitos e impulsa la competencia para tener un mejor país. Señalarles que con esto el PRI, por lo que ha demostrado, no sólo está, decía, atendiendo las causas sociales, sino también el impulso del deporte para alejar a los jóvenes de los malos hábitos, pero principalmente para promover e impulsar el deporte en todo el país y permitir que la competencia sea el garante de tener un mejor país. Hoy en este marco mundialista nosotros también creemos que es muy justo y el momento para anunciarlo y para impulsarlo aquí en Guanajuato y estoy cierto que los guanajuatenses deportistas van a participar y vamos a recibir el apoyo de todos los presidentes municipales a quienes nos acerquemos porque esto lo que busca es precisamente hacer llegar a todos los rincones del Estado para sacar adelante un evento de esta naturaleza. La Copa Pre-Food 7 tendrá cuatro etapas, la municipal, la estatal, la regional y la nacional. Los ganadores recibirán un premio de dos mil pesos para el primer lugar, cien mil para el segundo y cincuenta mil para el tercero. En Guanajuato se espera que se inscriban dos mil equipos. La convocatoria para el Estado se cierra el 30 de junio y la cuota de recuperación es de cincuenta pesos. La etapa de inscripción se cierra el día 22 de junio, así lo marca la convocatoria. Entonces tenemos hasta el día 22. Por estar aquí, por el tema de logística, vamos a darles unos días más para el tema de registro. Vamos a aplazarlo al último, el 29-30 de este mes. Aquí en Guanajuato va a ser la excepción porque como apenas estamos viniendo aquí a promoverlo en lo que bajan la información a los equipos, se va a ampliar hasta el 30, pero el video lo dice que es hasta el 22 de junio. El PRI trabaja para transformar la cultura física y deportiva en el país a fin de contrarrestar los índices de sobrepeso y obesidad considerados como el principal problema de salud pública en México, sostuvo el secretario del Deporte. La final se jugará en el estadio OmniLife. Hoy en día todos sabemos los problemas que tiene México de obesidad, de delincuencia y la mejor herramienta que el presidente tiene la idea y que además nos respalda el doctor César Camacho Quiroz es a través del deporte buscar un mecanismo para erradicar estos problemas que hoy en día son tan graves para todo México. eventos de esta naturaleza como la Copa PRI de fútbol 7 es algo que realmente ayuda a la sociedad, que ayuda a los jóvenes. El deporte es un vínculo muy importante para estrechar lazos entre la familia y pues bueno, se demuestra que como lo dice el video, el deporte nos une para transformar a México. Con imagen de Víctor Torres informó Alejandro Flores.